La mano mira, el arma secreta, sonando la voz de Lele El repertorio, yo soy el arma secreta, Lele Llegó el patrote, bajo el mal tremendo de pelote Muy bien, gote, van a terminar usando gote Trote, jole como la que en el pico de relax Lele Te están mejando fuera el pote Son rumores Ahora me roncas de malote, yo te hice Tú eres tremendo soplapote Tírate, que te balas de mulote, Sacho Panza Tu jefe sigue siendo de un pico Aquí ni seré burra, papi que ando por la burra Loco por la tuna zurra, como susurra Y te voy a sacar la churra Tranquilo, que sigo vivo Son rumores, son rumores Tu jefe sigue siendo de gala de chicola Papi, tú eres terrícola No te viva la película, ey O te parto la clavícula Papi, estás charreando Vuelve y paga la matrícula Tu japeito como el Tom Capairo de Sarko Fuerrense, cuando me vengan, se les explota la piscina Ustedes tienen el gol de la que venden en la agricola Son rumores No te hagas el pendejo, llevo hasta te sabes viejo Roncas y te has visto como los dejo Mejor que aquí no valen los collares Ni la patate con eso Yo te buscate los demás Ya le va a cerrar Ustedes pellejo en plan Y no viste ni el reflejo Móntate cabrón que va pa' lejos Esto es Secret Family La mano mira El arma secreta